¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Quiero agradecer su presencia en esta rueda de prensa virtual, que es necesaria derivado que la contingencia en la cual nos encontramos y que lamentablemente nuestro estado sigue estando en el semáforo rojo. Y de igual forma quiero agradecer a la presencia de mi compañera Julia Jiménez, secretaria general de mi comité estatal, así como a mis compañeros presidentes de los comités municipales, su presencia y fortalece los trabajos de acción nacional en Colima. Muchas gracias, compañeros. Y por supuesto, a todos ustedes, a los compañeros de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Si ya lo sacaste, tú lo puedes compartir. El motivo de la rueda de prensa es que el día de ayer fuimos testigos de que el presidente Manuel López Obrador llega este segundo informe de gobierno desgastado por una pandemia que no ha podido domar, encuentro en escándalos de corrupción entre sus allegados, un retroceso económico que hacía décadas no se había tenido en México. Y la inconformidad de muchos mexicanos que se han dado cuenta que estos dos años han sido dos años perdidos. En acción nacional, al igual que millones de mexicanos, observamos la cerrazón del Ejecutivo Federal ante los problemas que aquejan al país. Con políticas revanchistas y con resultados negativos en todos los ámbitos que demuestran que el López Obrador, que en campaña decía tener todas las soluciones para sacar adelante a nuestro país, no logra estructurar un gobierno. Y con un plan nacional que se saca de la mano y que se basa en la ocurrencia, pero sobre todo en la venganza. Lo cual nos demuestra que no hay un rumbo en el gobierno de López Obrador. A más de 20 meses del gobierno de López Obrador, la política de salud ha sido un desastre. Lo errático de las decisiones da muestra de que no se tiene idea de cómo enfrentar los retos o que simplemente se busca cumplir con los caprichos de quien toma las decisiones. Algunos desaciertos que en materia de salud son haber desaparecido el Seguro Popular y dejar a 53 millones de mexicanos sin atención médica. También reducir el presupuesto aprobado para 2019 y 2020, así como el retraso en la programación de citas con especialistas. Estas pueden llegar a tardar de cinco y hasta ocho meses, lamentablemente. También la centralización de los servicios de salud, desabasto de medicamentos oncológicos para la población infantil, lo más grave, nuestros niños. La incapacidad para realizar compra de insumos para la salud, la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, la desaparición de los organismos reguladores del sector de salud, la falta de un enfoque preventivo, la parálisis en el programa de vacunación y finalmente el fracaso en la gestión de la pandemia por COVID-19. El populismo de la presidencia resultó destructor. El gobierno ha provocado verdaderas tragedias humanas por sus prejuicios ideológicos. El mal manejo de la pandemia es una prueba de ello y ha causado casi 65 mil muertes de mexicanos. De igual manera, la nueva élite del poder político ha favorecido a parientes en el presupuesto público y en contratos en lo oscurito para hermanos y compadres. Ofrecieron acabar con la corrupción y han otorgado contratos en lo oscurito como nadie. Manejan a su antojo más de 400 mil millones de pesos de gasto electoral disfrazado a programas sociales. Ofrecieron acabar con la inseguridad y su gobierno ha sido el más violento del siglo. Los abrazos y no balazos aumentaron la impunidad y el empoderamiento a los cárteles del narcotráfico. El gobierno perdió el control de la violencia. Hay que decirlo, perdió el control de la violencia. En los primeros 19 meses, los homicidios dolorosos aumentaron 70% en relación con el mismo periodo del gobierno anterior. El robo común en negocios aumentó un 50%. Es decir, los delincuentes encontraron en los abrazos del presidente un terreno para crecer en la impunidad. El Estado de Derecho fue vulnerado. Los caprichos se impusieron sobre la ley, se cancelaron obras y se espantaron inversiones por 130 mil millones de dólares. No saben lo que nos ha afectado y lo que nos va a seguir afectando esa simple decisión. Al rechazar la ley, el presidente quiere decidir qué es lo justo y qué es injusto, incumpliendo obligaciones que han costado muy caro a los mexicanos, además de extralimitarse al actuar como juzgador y decidir quién es culpable y quién es inocente. Eso es autoritarismo, en donde lo quieres ver. Quien cometió un delito debe pagar por él, sin importar quién sea. López Obrador cumplió, mandó al diablo a las instituciones y con su fuerza política hizo nuevas leyes. El populismo destructor trajo una severa crisis de ideas en el gobierno. Hoy, todo se basa en la inspiración de un solo hombre y todas sus políticas. Cuando no son ocurrencias delirantes, son ideas viejas y fracasadas, que se traducen en una economía que se encuentran por los suelos y que solo busca favorecer a su ejército electoral y no a todos los mexicanos que día a día luchan por salir adelante, como es el caso de la iniciativa privada, siendo estos muy, muy, pero muy afectados por esta política errónea. Los pequeños negocios, la micro, pequeña y mediana empresa son los más afectados. El presidente logró su objetivo de dividir al país. Ha dejado bien en claro que no quiere saber nada de 40 millones de mexicanos y mexicanas de clase media. Sus políticas buscan empobrecerla y lamentablemente lo está logrando. Ofrecieron acabar con la desigualdad, pero llevaron a una buena parte de la clase media a la pobreza y colocaron a 10 millones de personas en la pobreza extrema. Por eso, hoy, ante este nuevo escenario de falta de certeza y de un riesgo real en el restablecimiento de un régimen autoritario en nuestro país, debemos estar unidos y fuertes para defender a México de la intolerancia y la improvisación. La persecución de quienes piensan diferente, la intervención del Estado en todos los ámbitos de la economía mexicana, la interferencia del poder ejecutivo en la justicia, la centralización de la seguridad en un mando único, es un retroceso en materia ambiental. Somos gente de acción y creemos en un México innovador, competitivo, moderno y dinámico, integrado al mundo. Si es posible, generando oportunidades para cada ciudadano y cada ciudadana de nuestro país. Acción Nacional seguirá alzando la voz y con el apoyo de todas y todos los mexicanos que no se rinden y quieren una vida mejor, lograremos restablecer la estabilidad y la confianza en el 2021, corrigiendo el rumbo de México. Acción Nacional hoy ratifica su compromiso con los mexicanos y buscará corregir las políticas públicas en materia de salud, educación y empleo. Porque la prioridad para México es salvar vidas, es brindar una educación de calidad, garantizar el ingreso familiar y proteger el empleo, pero sobre todo transparentar y garantizar el buen manejo de los recursos públicos. Esto ante una eminente nueva transformación en la Cámara de Diputados al buscar contar con una mayoría responsable y que levante la voz ante las ocurrencias que afectan a los mexicanos. El presidente llega al segundo informe sin la máscara de la honestidad. Hoy justifica la corrupción que le beneficia a sus familiares y a sus amigos. Hemos confirmado nuestros temores. Este gobierno ya causó mucho daño y lo peor, todavía puede causar mucho más. Gracias. Chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. buenos días. A ver si por ahí puedo levantar la mano. ¿Sí? Sí, ¿qué opinión le merece Alejandro, pues, que el presidente haya mencionado ayer en su informe que todo va bien en el tema económico y que, pues, se empieza a recuperar el país? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Fíjate que creo que es precisamente el porqué de dar esta rueda de prensa, aunque a la distancia, pero poder comunicarnos con todos ustedes y abrirle la información a la gente de Colima. No necesitas que alguien te venga a decir que estamos mal. creo que tener a Colima en semáforo rojo y con todos los negocios que están cerrando y los problemas económicos en los que nos encontramos, sumándole el tema de la inseguridad, digo, creo que el presidente ya no se la cree. Él va a repetir y va a repetir y va a repetir lo mismo. Creo que es un momento en donde debe tomar decisiones. La iniciativa privada está esperando urgentemente una respuesta y está necesitando el apoyo y no vemos. Yo cerraré diciendo que llevamos dos años muy mal y lo peor es que todavía podemos estar más mal. Y ayer el presidente parece que nos avienta por adelantado ese mensaje al decir no, ya vamos bien, como cuando dijo que había domado la pandemia y ahorita estamos casi en 65 mil muertos. Creo que definitivamente no estamos bien. Él solo se creen sus cosas y va a tratar de repetirlas para generar esa división en el país que ya la lleva bien marcada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ruy Pinto de Volcán Informativo, presidente. Están buscando, Pinto. ¿Dónde estás? Sí, presidente. Sí, a tus órdenes. Ah, ¿qué tal? Habla Ruy Pinto de Volcán Informativo. Preguntarle, pues, con este informe que se dio ayer, ¿usted considera que Andrés Manuel López Obrador le falló a los mexicanos o cómo lo ve? Yo creo que sí que le falló a todos los mexicanos. Nos falló hasta a sus detractores. Le falló a sus simpatizantes. El presidente quiere hacer creer que vemos dos tipos de mexicanos, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra de su proyecto. No se ha dado cuenta que es presidente de todos y que si falla, no falla a todos, ¿eh? A la oposición, a la gente que lo apoyó y a la gente hasta la que ni siquiera fue a votar. Creo que los resultados hablan por sí solos. Él puede excusarse en otros gobiernos y seguir hablando para atrás. Ya lleva dos años y le sigue echando la culpa al pasado. Pero sus cifras son peores en el rubro que me digas. Con cualquier otro de los presidentes. La realidad es que independientemente que fueran mejores, estamos en una mala situación, pero no lo son. Y el hecho de estarse comparando con el pasado pues es evadir una realidad que es que simple y sencillamente le falló a todos los mexicanos. Pero como se los dije al final, todavía puede fallar más. Eso es lo preocupante. Edgardo Segura de Colima Noticias. Exacto, Edgardo. Quiero darle una pregunta, por favor. Si me puede mencionar, pues el diputado federal Mario Delgado señaló ayer que entiende a la derecha cuando habla de dos años perdidos y que seguramente se refiere al tiempo sin moches a los que estaban acostumbrados y que traen pólvora en la piel por los cañonazos que recibieron en la reforma energética. ¿Qué opina de eso usted como dirigente estatal del Partido de Acción Nacional aquí en Colima? Mira, una vez más la gente de Morena trata de desviar la atención. La realidad es que acusar sin pruebas ha sido una constante del gobierno. La realidad es que si tienen pruebas de algo que los metan a la cárcel, que ya no la platiquen, que ya no la cuenten, que ya no se hagan como con los Oya que nada más se lo trajeron de España para darle unos servicios de salud excelentes y luego mandarlo a su casita. Era el boom. Cuando llegamos a 40 mil muertes, que no se nos olvide, cuando llegamos a 40 mil muertes tuvieron que traer a los Oya para tapar la mala atención y la crisis sanitaria que estábamos viendo en México. Lo traen, hacen todo un escándalo, sacan videos, filtran, pero no hacen nada. Creo que revuelven las cosas para darle más de que hablar a la gente y para seguir con esta polarización. El tema está bien sencillo. Si tienen pruebas de que alguien cometió algún ilícito, que lo metan a la cárcel. Pero igual, para el hermano del presidente y para todos los que tengan pruebas, ocupamos que se haga justicia. Eso es lo que quiere la gente. Además, eso es lo que prometieron. No que lo exhiban ni que lo hagan público. Y creo que lo que dice el diputado es precisamente dar un poquito más de polarización y más cuando habla de la derecha o de los conservadores. La realidad es que solamente están evadiendo. ¿Tienen mayoría en la cámara? Porque no han propuesto nada que le dé para atrás la reforma energética. Porque realmente es solo un doble discurso de lo que dicen. Alex, en un momento mencionabas que el presidente salió a la derecha al parecer se desconectó. Se desconectó al parecer. Se escuchó como que se salió. Sí, presidente, ¿puedo agregar algo a tu entrevista? Sin nada más ¿me escuchan? Ok. Sin nada más agregar a la conferencia pues que el mismo gobierno federal ha sido contradictorio en el sentido que trata de desviar la mala administración que he llevado a cabo. Una de las cosas importantes es que la salud no puede esperar. Sustituyendo lo que fue el seguro popular que prestaba atención médica gratuita con un insabi pero para reactivarse hasta enero de 2021. Por eso recalco que la salud no puede esperar y menos con ese tipo de ahorita que estamos viendo la pandemia. Otro aspecto importante es que estaba checando en los medios y mencionan que van a desaparecer la subsecretaría de minería. Pero días pasados en la misma página de la Secretaría de Economía pues mencionan que el sector minero metalúrgico en México contribuye con el 2.4% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces es algo ilógico que cuando aporta al sector minero a la nación en cuestión de Producto Interno Bruto pretendan desaparecer la subsecretaría sino es que ya la desaparecieron. Además que en últimos meses el presidente de la República ha venido desapareciendo instituciones de gran importancia como es la cuestión de derechos humanos en cuestión de bueno se ha ido abundando la desaparición de instituciones importantes con la llamada austeridad republicana de López Obrador. Es mi aportación. Buenos días presidente. Adelante Blanca adelante Soy Lupita Pérez Ah Lupita perdón Lupita Pérez levantó la mano Sí ¿Qué opina que el presidente a través de una consulta popular quiere llevar a un juicio a los expresidentes y el día de ayer dice que a él no le interesa en juiciar los que si el pueblo lo decide pues adelante. Y le digo le haces loco pues eso ya está en la ley si cometieron un delito los tienen que enjuiciar es su chamba pues no tiene que consultárselo a la gente para eso lo pusieron ahí en donde está hayamos querido no es el presidente y ese es su trabajo lo que hace es un evento público para que la gente opine se siguen dividiendo los mexicanos sigamos cada vez más peleados incentivar el odio pero no hace nada ahí está el tema de los hoyos hicieron un espectáculo mediático filtraron pruebas y ahora cómo van a proceder contra todas las personas que ya fueron acusadas sin el principio de la inocencia ya ya lo publicaron todo entonces hacen lo mismo calienta a la gente pues la verdad calienta a la gallada como decimos en mi barrio con un tema que ya es legal que los meta en la cárcel se lo decía el senador el madero que los meta el bote ya pero que se caiga que no haga cuentos y que no aviente el tema de la consulta para el próximo periodo electoral en donde han visto que porque ha gobernado mal porque la delincuencia organizada aumentaba porque la crisis sanitaria se le ha muerto casi 65 mil y porque el tema económico está que revienta al país y su popularidad ha caído pues entonces inventa una nueva bandera que polarice a los mexicanos que los haga querer ver más sangre poniendo el nombre de los presidentes es uno de los deportes favoritos de México pegan al presidente presidente que se va a su presidente que todo el mundo odia sin meter las manos con ninguno de ellos al final de cuentas si tiene algo contra ellos los debe de enjuiciar y no debe hacer una consulta popular eso es una locura pero eso lo hace precisamente para buscar generar odio a la oposición porque cada vez más claro el PAN se planta como una oposición seria y responsable y la gente que le gusta trabajar y la gente que le gusta producir y tiene sus negocios ver en Acción Nacional una propuesta para darle un manotazo al timón y regresar o tratar de generar un poco de estabilidad de la que se está perdiendo en el país entonces por eso saca estos temas pero es una pero es una completa locura el presidente gracias chicos le queda poco tiempo a la sesión ¿hay alguna otra pregunta? sí Laura yo un tema local me gustaría ver si lo puede abordar el presidente en días pasados se dio a conocer una denuncia en el Congreso del Estado de presuntos actos de corrupción a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en donde se dice que 60 jóvenes adheridos a este programa y bajo la tutela del diputado Vladimir Parra pues no aparecen y tampoco supuestamente aparece el recurso esta denuncia como todos ustedes saben la hizo el diputado local del PT Carlos César Farías en ese sentido ¿qué opinión le merece que se dé una situación de este tipo en el recinto legislativo y con alguien pues o con de un partido político que abandona que abandona una lucha contra la corrupción? Sí, mira te digo que mi entrevista se pone de acuerdo y es lo mismo que el tema de la consulta popular para los expresidentes si hay un delito se cometió un delito se denuncia y que se resuelva si está vinculado un diputado pues que se valore si se actúa también políticamente con él si se tiene que se le solicita que se repare el cargo se dice un juicio político pero todo eso lo tiene que ser una autoridad competente con pruebas el hecho de sacarlo los medios de comunicación y fíjate que es entre ellos Morena y PT vuelven al al mismo tema de tratar de hacer una consulta popular para enjuiciar al presidente realmente ante un ilícito o un posible ilícito lo que hacen es volverlo público porque es más un tema político entre ellos que verdaderamente el tema si hay una ilegalidad vamos a pedir que se aplique todo el peso de la ley se presentó una denuncia vamos a estar pidiendo que se le dé seguimiento y que se dé respuesta a esta pero es un tema que se tiene que resolver en las instancias correspondientes y por supuesto si en caso de comprobarse pues pedir que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas y también en caso de ser un funcionario público que esté vinculado pues pedirle la separación o la inhabilitación para los cargos creo que había levantado la mano blanca Pequita bueno en síntesis presidente qué opinión le merece lo que se ha hecho en Colima de parte del gobierno federal en qué materia perdón en general cómo qué opinión le merece el ejercicio del gobierno federal para beneficio o no de los colimenses pues nulo como lo comentábamos ya podemos ver en los tres temas más importantes economía, seguridad y salud estamos tronados somos el único estado que está en rojo o sea recortes en el tema de salud una mala política a nivel nacional que se ve reflejada también en el estado de Colima cero apoyo al sector privado es nada lo comparas tú con Alemania y con los países europeos cómo reaccionaron ante la pandemia porque entendiendo que si tú forzas al sector privado a cerrar pues el 70% de la economía de tu estado o del país debe caer todos los micro pequeños negocios que cerraron que ya no pudieron pagar rentas y la inversión sigue siendo en contra es como un tema prohibido hablar de de apoyar ¿no? se dieron unos pequeños apoyos que bueno que se dieron es obligación hacerlo pero por supuesto que no es suficiente y ya en materia de seguridad ni hablamos ni hablamos estamos peor que siempre y cuando creímos que estábamos peor resulta que no que siempre podemos estar peor en materia de seguridad entonces pues si reparten becas si reparten la lana que no produce pero si se lo están repartiendo a la gente tratan de mantener una clientela electoral con eso que es lo único que se están trabajando no hay infraestructura no hay obras el sector consultor está tronado está quebrado porque no hay obra y cuando dices que se quejan porque no hay obra los ataquen y dicen ah sí pero es que pedían moche bueno denúncialos métalos a la cárcel si tienes pruebas ¿no? realmente es solo una excusa para no generar nada y la verdad es que en estos dos años nos hemos visto muy alejados de la mano del gobierno federal y muy y muy afectados como ciudadanos colimenses no se ve para dónde darle esa es una realidad gracias chicos yo creo que ya va a caducar la sesión agradecemos mucho su presencia y la atención por haber ingresado a esta pues un poquito no sé cómo así es este accidentada por las cuestiones técnicas pero pues agradecemos mucho que hayan podido estar con nosotros que tengan todos buen día sí sí al principio mencionabas Alex que el presidente salió al informe sin la máscara de la honestidad esto significa que el o quieres decir con esto que el presidente en sus mensajes de honestidad es utiliza siempre una máscara o sea que no es real el mensaje del presidente en torno al tema de la honestidad sí mira cuando te decía que el presidente salió en este segundo informe sin su máscara de la honestidad Francis me refiero a que durante muchos años abandonó todo un tema anticorrupción y de honestidad y que en los últimos meses sobre todo con los videos del hermano recibiendo dinero que por cierto al siguiente día fue la mañanera más corta la más cortita de todas las mañaneras y dándole vuelta al tema y iniciarles procedimientos legales y con todo lo que pasó con los soya te das cuenta que ya se le cayó la careta esa era una máscara la de la honestidad y hoy en día no la puede tener tiene más adjudicaciones directas que cualquier gobierno más oscuridad en sus finanzas más funcionarios corruptos que no les dice nada y que se queda callado y que le da vuelta y va de las preguntas pero ahora con el video del hermano pero además aceptando para qué fue el dinero yo creo que ya esa careta de la honestidad ya no por eso se ve cada vez más cansado por eso se ve cada vez más enojado por eso los gobernadores de Acción Nacional le han dicho lo que le han dicho en sus estados y se lo han dicho muy bien aquí no vengas a calentar a la gente y se lo dijo muy bien el gobernador cabeza de vaca en Tamaulipas aquí no venga a decir cosas que le pueden significar la vida a la gente ya se quedó callado entonces yo creo que cada vez más la gente se va dando cuenta vamos haciendo eco en que vean esos detalles en donde el presidente resultó ser peor de todo lo que decía muchísimo peor muchas gracias a todos que tengan buen día gracias